Primero aclarar porque se ha hablado, como decías vos recién, de desvío de fondos, dando a entender suspicacias que desmentimos completamente. No hay desvío de fondos de ningún tipo, sino para que entienda la gente que nos está mirando, la municipalidad tiene varias cuentas con recursos de afectación específica. Esto quiere decir que en principio, por ordenanza, esos recursos deben ser destinados a determinadas erogaciones, como por ejemplo en este caso, a las instituciones, a las distintas ONG que trabajan en el tema de la discapacidad. En el mes de octubre, aproximadamente, si mal no recuerdo, del año pasado, la municipalidad de Santa Rosa tenía complicaciones para llegar a solventar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de esta municipalidad. Fue así que desde el Consejo Deliberante, por unanimidad, o sea, todos los bloques políticos, inclusive el Partido Justicialista, el Partido Humanista, muchos de los cuales hoy son concejales o funcionarios del actual intendente, son hombres de confianza del actual intendente, decidieron en ese momento que era necesario autorizar al intendente a utilizar parte de esos fondos ya no para los destinos que originalmente tenían, sino para el pago del salario de los trabajadores. Quiero aclarar también porque aquí queda, digamos, sobrevolando en el ambiente, como que la gestión anterior le quitó dinero a las organizaciones de discapacitados. Esto de ninguna manera es así y lo podemos desmentir categóricamente. La gestión anterior tuvo una política de apoyo a las instituciones que se manejan en el tema de la discapacidad, tanto es así que año a año fueron incrementando los recursos que se le fueron dando a estas asociaciones. En el año 2017 se les entregó 1.200.000 pesos, en el año 2018 3 millones de pesos, en el año 2019 4 millones y medio de pesos, y ahora en el año 2020 tendría que haber una distribución de alrededor de 5 millones de pesos. ¿Por qué digo que no se le sacó dinero a las asociaciones de discapacitados? Porque estas distribuciones se realizan una vez al año, por lo general en mediados de abril, fines de marzo. Y esta situación de tener que utilizar fondos de cuentas especiales también había sido utilizada en otros años anteriores, y esto no quiere decir que no se le entregue la totalidad de dinero a las instituciones. Como bien dije recién, fuimos incrementando año a año. Así que esperamos que la distribución de fondos que se realice ahora a fines de marzo, principios de abril, esta gestión, como fue en años anteriores, pueda completar la totalidad de los 5 millones de pesos para que no vean mermados ahí sí el ingreso de estas distintas asociaciones.